Desde Caracas, Venezuela, comienza el programa número uno de la farándula nacional e internacional con los mejores chismes y exclusivas en 3, 2, 1... Solo escápate, que al infinito te voy a llevar, todo lo malo yo te haría olvidar, te espero para darte abrigo, solo escápate, atrévete a volar conmigo, tranquila que nadie se va a enterar, prometo siempre estar contigo. Talentoso, dedicado, apasionado, cantante y compositor venezolano, les hablamos nada más y nada menos que de Gustavo Elis, conocido por su exitosa trayectoria en la industria musical, logrando enamorar a su fanaticada con temas como Mujer de mi Vida, Quisiera tener, tu cerca de tu cuerpo, para desnudarte a ti, Mujer de mi Vida, Cinturita, Nuestro país, además, se ha destacado por la originalidad, el ritmo, el carisma y la autenticidad que entrega en cada una de sus canciones. Ahora, llegaste en el momento indicado, porque tú estás invitado a conocer de primera mano sus próximos proyectos musicales, así que escápate, deja lo que sea que estás haciendo y enciende la televisión, Porque hoy Gustavo Elis nos hace burda de felices con el lanzamiento de su nuevo tema musical junto al dúo venezolano Blackie y Luis, porque en definitiva, cuando escuches esto, no vas a poder dejar de bailar. Por eso tenemos el inmenso honor de recibirlo, para contarnos todos estos detalles y mucho más. Hasta luego. Llegaste Llegaste Cuando menos lo esperaba, tú llegaste Yo estaba roto, yo estaba roto, pero cuando te acercaste tú Sin querer cambiaste todo, esta vez no haría tu modo Si tú supieras lo que causas cada vez que me besas, aún no lo sé con certeza Pero no dejes de hacerlo, dicen que lo que un día fue tuyo Que se vaya y regresa, si nos cumplió esa promesa, nada podrá detenernos Y confieso que hicieron falta tus besos, yo soñé con tu regreso No fue un adiós, fue un receso, nunca lo dudé Volví al lugar donde fui más feliz, sé que te pasa lo mismo que a mí Aunque da mucha historia que escribir, y ya no quiero que tenga fin Y cuando combinas esa sonrisa con mi camisa, te ves genial Y es que tu risa me tranquiliza y me da motivos por mejorar y hacerlo bien Por esta vez, y hacerlo bien Para que te quedes la vida entera y confieso que hicieron falta tus besos Yo soñé con tu regreso, no fue un adiós, fue un receso Nunca lo dudes, confieso que hicieron falta tus besos Yo soñé con tu regreso, no fue un adiós, fue un receso Nunca lo dudes, llegaste Cuando menos lo esperaba, tú llegaste La razón que me faltaba, me la diste tú Ni siquiera te conozco Ni siquiera te conozco Y para verte fue tampoco Lil racista tú ¡ free jugurros! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días, gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Dios, llegaste, Gustavo! ¡Buenos días! Quiero darle los buenos días a mi bonita Venezuela porque además también Gustavo está aquí por petición de todas esas fanáticas de ese público que tanto decía cuándo van a llevar a Gustavo Elija a la bomba renovada. Él está aquí señores para regalarles como siempre su música. Así que de esta manera les digo feliz lunes 7 de octubre. Nosotros damos inicio pues a este maravilloso programa que un invitado especial que como les dije él estará por una hora regalándonos buena música, regalándonos talento y mucho más. Vamos a presentarlo oficialmente. Él es el cantante y compositor venezolano Gustavo Elija. Cantando un tema en acústico que ha conquistado no solamente los corazones de ese amor que te acompaña todos los días, no solamente también de la chiquitica de la casa sino también de esas fanáticas que una y otra vez insisten en cantar esta canción. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es así. Muy buenos días un saludo a todas las personas que están en sintonía de la bomba. Gracias a Televen, mi casa, nuestra casa por siempre invitarnos. Súper contentos de estar acá nuevamente. Espero visitarlos más seguido de ahora en adelante. Vengo con una gira la cual arranca esta semana. Así es que este jueves mi gente de Margarita nos vemos en el Centro Comercial San Bill. Vamos a estar haciendo un acústico de aproximadamente 40 minutos. Voy a estar haciendo un recorrido por todo lo que he hecho en mi carrera a nivel musical. Me voy a tomar fotos con todas las personas que asistan. Yo voy a llamar autógrafos. Así que no falten porque les prometo que me voy a tomar fotos hasta con la última persona que asista al Centro Comercial San Bill de Margarita. Vamos a poner esto diciendo acá con nosotros. Además que esto sería básicamente una brevoca de lo que va a ofrecer Gustavo Eligen ese conciertazo acústico de esta manera. Fíjense cómo les damos feliz inicio de semana a toda nuestra querida Venezuela. Feliz lunes a todos. El programa de hoy, como siempre lo decimos, será totalmente especial y va a tener las tres. Y Gustavo, imperdible, impelable e imposible de cambiar porque Gustavo estará con nosotros interpretando no solamente que te gasto, sino también esos temas que ustedes quieren escuchar y totalmente en vivo. Y justamente este que nos acabas de interpretar definitivamente es especial para ti. ¿Podrías decir que es un tema de los mejores de tu carrera? Sí, totalmente. Además que el impacto que causó fue grandioso. Logré ser tendencia mundial. No solo en Venezuela. O sea, estuve número seis en el mundo en YouTube con este video. Fue con el que dimos la noticia de que íbamos a ser papás. Es un video que es muy bonito. Además es sumamente sencillo. Fue grabado por nosotros mismos. Mira esas tomas ahí. Tengo yo la cámara en mano. Una persona nos ayudó con un dron. Nos llevamos una pareja de amigos, el cual yo le decía, ponte aquí y aquí me vas a grabar así. No te muevas. ¿Qué era Jay? Jay llegó al día siguiente también a Porto Ideas. Estuvo Mauro, que fue el primer día que estuvo ahí grabando con nosotros. Jay y su novia también Alejandra llegaron al día siguiente y nos ayudaron. Pero todo fue muy orgánico, fue muy bonito. Realmente fue como que un plan de un viaje a pasarla bien un fin de semana en Tucacas y dijimos, bueno, vamos a hacer el video acá. Todo fue muy, yo anoté cosas en notas. Realmente así como que voy a agarrar una toma extra extra de aquella y nos fuimos a grabarlo. Pero fuiste el director de tu propio video. Sí, y Carly también. Seguro vas a seguir a tu visita hoy acá en la bomba porque muchas personas están pendientes de todo lo que nos vas a cantar hoy. Así que yo les puedo decir good morning mis mis hay people. Good morning. Mira, hoy tenemos un programa de lujo, de luxe, lleno de buena música, por supuesto, junto a nuestro invitado especial. Como ya lo dijo Adri, este cuarteto está preparado para contarles todo lo que surgió este fin de semana. Y miren que sí pasaron cosas durante todo el fin de semana. Chismes, noticias, información. No nos va a alcanzar la hora. Y también conciertos, así que por favor no se despeguen de sus pantallas porque hoy estamos on fire. Sí, mi querida Venezuela. On fire también está mi gente interactiva, el mundo 2.0 para darse con todo y bueno con todos a cada segundo a través de esos comentarios. Así que la invitación es desde ya que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba la bomba Piso Televen, arroba Televen TV, interactuando con la etiqueta del día que es La Bomba con Gustavo Elis. Bien, 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 bien. Además, por supuesto, de seguirnos en nuestras cuentas personales, hoy voy a pasar lista rápidamente porque estamos en ese mood romántico con esta canción que nos acaba de interpretar Gustavo Elis. Así que voy a comenzar con nuestra invitada, es arroba Gustavo Elis. A ver, Gustavo, presente. ¿Qué tal, señor Gustavo? Ahí está. Ahora continúo con la Barbie de este programa, la bellísima, arroba Andreina.cast. Presente, aquí estoy. Un poquito para hacer. El chico de Venezuela, el caballero de esta bomba, arroba Adrián Lara T. Y ahora con la pureza de este grupo. La dulzura. Solo por el día de hoy, señores. La morena más dulce de este programa, arroba, soy Adriana Peña. Bueno, señores, prepárense su suelo y volúmense su televisor porque como el caballero de este programa me toca anunciar las redes de la reina del mundo 2.0. Ella es arroba Aigil Gómez. Ajá. Para que además puedan también desde este momento escanear nuestro código QR para que disfruten este contenido especial, adicional de todo el estado de Tenerife. Miren, pero además de la super visita del día de hoy de nuestro invitado de lujo, les quiero informar que estamos regalones. Miren lo que tengo acá en mis manos. Vamos a estar obsequiando cuatro entradas. Solo para verlo. ¿Quieren ir Gustavo Liss? Participa. Participa y sigue los pasos. Las muestras, por favor. Ay, qué miedo, qué miedo. Esto me regresa a mis manos. Bueno, fíjense ustedes cómo pueden hacer para disfrutar del concierto de la agrupación latina CNCO, el cual se va a estar llevando a cabo este 11 de noviembre, que es lo que tienen que hacer. Muy fácil mencionar quiénes serán los artistas venezolanos que se estarán presentando en este dicho concierto. El más bonito. Tienes de ganar, así que a las seleccionadas las vamos a escoger el día jueves. Tienes cuatro días para participar. Cuatro días, cuatro días. Sigue los pasos. Lo cierto es que, mi querida Venezuela, nosotros el día de hoy tenemos un programa especial preparado para todos ustedes. En esta oportunidad, nuestro concierto de bomba es un concierto acústico con Gustavo Liss porque ustedes lo pidieron, porque estaban muy pendientes de que Gustavo estuviese aquí en La Bomba. Y hoy este regalo es para todos ustedes. Hacemos una pequeña pausa comercial. Al regreso seguimos con más de La Bomba. Nunca lo dudes, volví al lugar donde fui más feliz. Sé que te pasa lo mismo que a mí, aunque da mucha historia que escribir. Y ya no quiero que tenga fin. Cuando combinas esa sonrisa con mi camisa, te ves genial. Y es que tu risa me tranquiliza, me da motivos para mejorar. Y es que tu risa me tranquiliza, me da motivos para mejorar. Y por supuesto, señorita, debemos hablarles, no el concierto, del conciertazo de la cantante española Natalia Jiménez, quien se presentó el pasado viernes en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, delitando a todo el mundo. Y así de viernes y sábado, la cantante española llegó a nuestro país para celebrar sus 20 años de trayectoria artística, realizando una gira de conciertos titulada Antología 20 Años Tour, logrando sold out en las dos fechas anunciadas, 4 y 5 de noviembre, en este recinto tan importante para todos nosotros. Por supuesto, chicos, que el talento venezolano se hizo presente con la participación especial de tres músicos, quienes además tocaron tambor abajo y cuatro, interpretando diferentes temas, tales como Confesión de Quinchangó, Lamento Boliviano de Nanitos Verdes, We Will Rug You de Queen, Hotel California de The Eagles, Te Quiero de Hombres G, y El Muello de San Blas de Mar. ¡Ay, qué tal! ¡Qué bueno! Temas íconos que definitivamente nos hacen recordar una buena época, ¿sí? Sí, sí. Un concierto donde, bueno, se recordaron muchas épocas y también se movieron todos esos sentimientos con esas canciones tan espectaculares de Natalia Jiménez, pero cuando llegó ese momento de montarse en el escenario, todos los presentes no pararon de disfrutar de su talento y de corear cada una de sus canciones, donde interpretó varios temas de la agrupación La Quinta Estación, por la cual perteneció por muchos años y sus temas, por supuesto, como solista. Pero yo no les quiero contar más, porque yo también quiero ver, porque me lo perdí, así que adelante, señor director. ¡Vamos! 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 Vamos a esperar por aquí muy pronto, pero mira, ahora sí Venezuela llegó el momento de seguir disfrutando del talento y la buena música y nuestro invitado especial de hoy, Gustavo Elis, interpretando el tema... ¡Tú estás! ¡Vamos! 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 Aprendí a nadar cuando me soltaron a mi suerte y aprendí a amar cuando fui a esa cita a conocerte y te empecé a cuidar sin que fueras mía, sin saber que un día tú serías mi otra mujer. Aprendí a perder cuando me ganaste discutiendo y aprendí a callar cuando mi ego te estaba hiriendo y te volví a cuidar, aunque ya eras mía, nunca dejaría que pienses que el amor se me agota, porque tú estás en las buenas, en las malas y peores. ¡Vamos! 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 también vamos a hablar de esos nuevos proyectos ya gustaba nos está hablando de una gira en el caso de ustedes muchachos que ya tienen algún tiempo acá en nuestro país cómo se han sentido cómo lo han recibido y también esos temas que se vienen con black y lois justamente nosotros estamos demasiado emocionado muy contento porque estamos ya lanzando música estamos un poco pausados pero ya estamos retomando otra vez ahorita black y lois con repotencia ahorita noviembre viene un ep venimos con invitados picturin jerry d y fiturin ahora sí está buena esta primicia que nos están dando acá en la bomba muchacho exclusiva tiene muchos años trabajando para la música y cada vez que te lo preguntas a un artista venezolano de quien escribió tu canción quien te ayudó a formar parte de todo esto siempre los mencionan ustedes dos y de verdad que los hacen en las reuniones han hecho muchas canciones para artistas internacionales por favor y si hemos colaborado con yandel con el piso 21 nosotros amamos esto es bonito también vivir de lo que amamos y eso no nos emociona saber de que les gustan las canciones a nuestros colegas nuestros hermanitos para piensar eso me gusta quiero hacer hacerla quiero hacerla cuando se quieren eso también escribiste en vaticano de jerry guau qué canción hermano ha hecho el jefe de prensa de la canción además que ha conquistado y aseguró carles la despertó como está tu bebé porque además ya hace algún tiempo estuvieron en colombia luego no sé si te lo trajiste y ahora están viviendo definitivamente venezuela en este momento está en bogotá por cuestiones de trabajo de la madre pero está súper excelente creciendo súper radiante me siento feliz viéndolo todos los días crecer y viendo todo el progreso que tiene burda de feliz y rápido me falta hablar aquí tienes un bebé o algo así no porque ya se acerca el cumpleaños del día gracias por estar con nosotros nosotros queremos seguir escuchando así que usted no cambia el canal porque enseguida y regresamos con más información y con más música acá en la bomba yo quiero comer kfc y es por eso que voy a llamar directo a su call center 0 2 12 3 0 7 0 4 50 para ordenar todos sus sándwiches nuevos bacon crunch sweet crunch hot kentucky sándwich y coronel kentucky sándwich para tener un almuerzo espectacular ordena tú también es muy sencillo solo puedes llamar a su call center o ingresar en su página web también están disponibles en todas sus tiendas a nivel nacional kfc es siempre original para que se emocione el público porque si vamos a hablar con más detalles de lo que fue este conciertazo de salsa legends 2 así que ustedes no se lo pueden perder por acá por la bomba bueno tú estuviste ahí eso estuvo bueno no el público en el poliedro de caracas y bueno también gracias a esta organización maravillosa que lo hizo posible mañana vamos a hablar de eso pero en realidad es que una de nuestras productoras no hay el directo pero nada ya van dos productoras el director un talento por dios casi que sabes que uno espera siempre cuando ve los conciertos en ver en las historias de todo el mundo todo el mundo pegado mira sin ser y ser el cuadrito la gente así pero hay que agradecer hay que agradecer pues hay camarógrafo que nos acompañó ese día al señor luis asevedo aroba luis audiovisual en su instagram y aroba luis vik quien además nos apoyó este fin de semana también para Natalia Jiménez lleno de conciertos sin él de verdad que no hubiese sido posible que nosotros trajéramos estas imágenes así que muchísimas gracias mañana espero que les cuento que seguimos disfrutando del talento de nuestro invitado súper especial Gustavo Liz y su tema no seas así mira me encanta porque tenemos chismecitos de redes para ustedes y es que este fin de semana el cantante venezolano Sixto Rain estrenó este nuevo tema junto a su hija Selena Isabel y tu lana gracias siendo esta la primera vez que vemos a su hija cantar pero eso no es todo porque este vídeo de vela una gran y bonita sorpresa porque el original boy será papá por tercera vez y es de otro varoncito bueno ahí lo estamos demostrando en este material audiovisual que ustedes están viendo que bella Selenita bueno y así como sorpresas van sorpresas vienen también tenemos una cajita de preguntas con muchas sorpresas para gustar pero yo también quiero pasar a preguntarte ¿cuándo le va a pedir matrimonio a Carly? pronto, 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 Dios mediante pronto pero tranquilo que si lo dices aquí nadie se va a enterar pero claro que eso viene ok, muy bien pasó la primera, la otra muy bien bueno también esta pregunta es ¿cómo ha sido para ti ser padre primerizo? eso ha sido lo mejor del mundo realmente yo me he disfrutado muchísimo de esta experiencia cada etapa de crecimiento de vela obviamente el tiempo pasa muy rápido no nos damos cuenta hasta que ya tiene doce meses ya va a cumplir el año y es súper bonito retroceder en momentos y ver fotos de cuando tenía uno, dos, tres meses a ustedes dos les debe pasar lo mismo que son padres, cuando no teníamos hijos nos decían ellos crecen rapidísimo y yo decía ¡ay qué fastidio! crecen más rápido de lo que nos decían no nos dijeron ¡a qué velocidad! crecen rápido, uno como quedan así, no, no, pero ¿qué tan rápido? verdad que si lo es, tampoco nadie nos explicó esto es horrible, ¿vale? otra, Dios mío esta es fácil pero yo no sigue tan involucrada este Gustavo en esto de que va a ser el cumpleaños de vela ¿de qué va a ser? ¿qué motivo? yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir es que es sorpresa yo no lo voy a decir pero va a ser de varias cosas que... mira si llegan a decir ¿de qué? bueno si ven en las redes obviamente se van a dar cuenta claro, yo no sé lo que me verán por televisión lo que le guste aquí hay una pregunta que yo de verdad está aquí en la casita de preguntas vamos a mostrar el capture aquí en la pantalla porque yo no me quiero meter el problema y dice ¿qué dice? ¿cantarías con Corinne Smith? ehhh no ok perfecto esa persona que escribió ya está contenta porque yo le dieron la respuesta ok, ahora también pregunto por aquí ¿qué hay este jueves Gustavo? este jueves voy a estar en el San Vil de Margarita así que no pueden faltar el jueves 10 de noviembre a partir de las 5 de la tarde voy a estar haciendo un acústico de 40 minutos aproximadamente estaré compartiendo con todos mis fanáticos y tomándome fotos con todas las personas que asisten se los prometo no falten se los prometo no falten se quitó la gente se quitó esta promesa verdadera en todas las giras arrancamos por Margarita y luego estaremos en Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Punto Fijo, San Cristóbal, Caracas, ya Margarita y me falta una ciudad que esta pregunta justamente va para Black y Lois que están nuevamente en Venezuela como de verdad se han sentido una vez que pisaron esta tierra ya sabemos que tienen varios meses que dijeron bueno nos veníamos por una semana pero ahora tenemos ya meses aquí se piensan realmente quedar acá o van a volver y venir y así sucesivamente definitivamente nos vamos a quedar en nuestro país nos quedamos considero que Venezuela me hizo soñar de nuevo me hizo sentir otra vibra musicalmente hablando y me siento feliz de estar aquí además que tiene este pez que se viene con esas colaboraciones con Jerry Vino mira además que Gustavo feliz porque cada vez que hay una parrillita hay temas seguros señores hay temas seguros jugamos trucos juegan trucos y mucho más ay Dios mío Adri creo que ahora sí mira ahora sí yo creo que estamos listos ya vamos a llegar al final de nuestro programa este es el momento para prendernos el chat eso pasó volando pero de todas maneras queremos siempre agradecer de su fiel sintonía a todo nuestro público a toda nuestra audiencia a nuestro querido Gustavo Elis por haber aceptado junto a Black y Lois queríamos escuchar este tema acá Burda de Feliz esto fue una brevoca de concierto bomba porque él Gustavo tiene que comprometer a estar con nosotros por todo alto acá presentando y hace concierto lo cierto es que gracias por que aceptaste esta invitación que muchas personas desde hace rato nos venían escribiendo y bueno que chévere que se pudo dar de esta manera gracias te lanzas un concierto bomba si o no claro por supuesto cuándo muy bien te lo dijo a Carlos pero vamos a planificarlo pero tiene que tener la fecha pero tiene que tener la fecha vamos a tener que hablar con ella vamos a tener que hablar con ella le vamos a invitar también va a ver Arepa va a ver Arepa va a ver Arepa mira mi querida Arepa ahora sí nos despedimos entonces con Gustavo Elis interpretando su tema junto a Black y Lois ¡Feliz! 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 ¡Feliz!